¿Qué es? ¿Qué joder? Ven, ven, siéntate aquí conmigo y te voy a decir una cosita que lo que te tengo que contar te va a quedar con la boca abierta ¿Qué es? Cuando yo te diga lo que tengo que contar te va a quedar... Mira, he estado con... He estado con Paqui y con el médico Manolo Sí ¿Qué te crees que me enteraba con ellos? Estaban destrozados ¿Qué pasa? El hijo es heterosexual ¿Cómo se llamaba el hijo? El hijo, coño, Manuel, igual que el padre ¿El Manolo? Manolito, heterosexual No me digas Fíjate, el injusto que tienen los padres ahora mismo Cuando me han dicho, es que nuestro hijo es que no nos esperamos la madre Es que no nos esperamos ¿Pero cómo se enteraron? Porque lo han cogido con una chavala ¿Tiene novia? Bueno, 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 fíjate cuando empieza la gente a enterarse de mi boca no va a salir la mujer Yo te lo he dicho aquí por eso Pero es que... Lo que va a pasar ese chiquillo en la vida Y los padres Cuando le diga la gente por la calle Mira, el heterosexual Y todo el barrio Del hermano es este Con novia, qué vergüenza Con los religiosos que son Es verdad Dios mío Fíjate cuando se enteren en la iglesia Que el niño de la paz Es heterosexual Heterosexual Qué penita Ese chavala va a pasar muy mal la vida La verdad que sí Vamos, cuando estés con nosotros, nosotros como si no nos hubiéramos enterado Y tratarlo Yo no digo nada Hasta que él lo dice O los padres No, si lo quieres decir Es que lo diga Y si no lo quieres decir Tampoco pasa nada Pero que sea Con buen rollo con el Shabbat Por lo menos que sabe Que con nosotros Nosotros somos tolerantes Eso es muy difícil decirlo a todo el mundo Es que además nosotros somos personas Que toleramos a todas las personas Sí, sí, sí Si me sale un hijo así Y yo me muero también Tengo un hijo así No, pero hay que aceptarlo 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 Por eso te lo van a decir Fíjate en los hermanos Yo no sé si se van a enterar los hermanos Si no saben los padres Se van a enterar los hermanos No sé Es que tienen un hermano heterosexual Eso es muy complicado Uy, uy, uy Es que es muy complicado El cabrón Fíjate tú Con lo que ha sido el abuelo de ese niño Y lo que estaba Cada vez que decía A mí me sale un hijo tercero Vamos un hijo tercero Eso es mi amor El abuelo decía así Pues imagínate Bueno Pues nada hijo Bueno La vida sigue Hay que tirar pa'lante Hay que tirar pa'lante Hay que tirar pa'lante Hay que tirar pa'lante